Hola amigos, soy LoGamer, bienvenido a un nuevo video. Esta semana, sin palabras. Claramente el que dijo que el tamaño no importa, no conocía el gabinete ROG Hyperion. Así es amigos, el día de hoy vamos a hacer una revisión rápida al gabinete ASUS ROG Hyperion. Antes de partir, sí, quiero comentarles que hace mucho tiempo que no tenía una revisión de un producto en el cual tuvieses efecto wow. Me refiero a este efecto que se da de vez en cuando y con algún tipo de componente o producto que te llama mucha atención. Bueno, esto me pasó con este gabinete. Es más, inicialmente iba a hacer un video de revisión tipo reacción del gabinete, pero la verdad, después que vi como quedó, no me gustó, así es que preferí cambiar el formato. Pero aún así, usaré alguna de las escenas de esa grabación, ya que se aprecen algunos de estos momentos que les comento de referente a esa sensación tipo wow. Me encanta esta presentación de ASUS en esta bolsa de tele en su gabinete de alta gama. ¡Wow! ¡Qué linda caja! ¿Y esta qué? ¡Ah! Es una cajita para poner los tornillos. Ya estaba pensando que también venía todo suelto, pero viene atrás de su cajita para poder colocar los tornillos. Y más encima ROG. Súper linda la personalización. Y por último tenemos... Un destornillador ROG. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo destornillador! Con el loquito en la parte trasera. ¡Wow! ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo que se ve en persona este! ¡Qué desgraciado! ¡Es enorme! Así es que comencemos con el video. A primera vista se nota que es un gabinete que llama realmente mucho la atención. Y lo bueno es que el diseño también viene acompañado de muy buenos materiales de construcción. Y con una muy buena preocupación al detalle de parte de ASUS en este gabinete. Lo primero que resalta obviamente es esta X frontal. Todas estas barras son de aluminio que le dan una forma tipo carcasa como que protegen el gabinete. Es más, estas barras soportan hasta 80 kilogramos. Es decir, está muy bien construido este gabinete. Eso sí, un dato personal me da la sensación de que a pesar de que es enorme, sentí que el interior equivalía a un espacio un gabinete grande, no uno gigante. Pero bueno, comencemos con la revisión rápida de este gabinete. En cuanto a su caja, obviamente es enorme. Realmente sería ideal que lo saquen entre dos personas. Eso sí, el gabinete viene muy bien protegido. Y lo primero con lo que nos topamos es este manual y esta caja que tiene varios accesorios que son bastante importantes. Partamos con dos extensores para el cable de la CPU. El de 8 pines. Esto es una excelente adición de parte de ASUS. Ya que como el gabinete es tan grande, puede que los cables de la fuente no lleguen a la placa. Y si es así, bueno, ASUS nos tiene cubiertos con estos dos extensores. Por otro lado, tenemos una bolsa con cintas de amarras para poder apoyarnos al momento de realizar nuestro ensamble. También tenemos este adaptador que va a permitir agrupar todos los cables del panel frontal del gabinete. Y eso significa que al momento de armar la placa, va a ser mucho más cómodo este adaptador. En cuanto a los tornillos, todos muy bien agrupados. En bolsas y cada bolsa con su descripción para lo que son cada uno de ellos. Además, encontramos esta caja plástica que nos permitirá guardar los diferentes tornillos. Y como tiene compartimiento, bueno, los tornillos que vamos a almacenar van a quedar de una forma muy, muy ordenada. Por otro lado, encontramos esta plaqueta metálica que nos va a permitir poder poner nuestra tarjeta de video, ya sea de forma horizontal o vertical. Si colocamos este accesorio, podremos dejar la tarjeta en formato vertical. Y por defecto, el gabinete viene con la modalidad normal, es decir, la horizontal. Por último, encontramos este desatornillador de ASUS, que en su parte superior tiene el logo de ASUS. Tiene una forma bastante particular y muy cómoda. Bueno, más adelante entenderán por qué esta forma es tan apropiada para este gabinete. Ya pasando al gabinete como tal, viene muy bien envuelto en esta bolsa de tela con el logo de ROG. ASUS claramente se ha preocupado que en todo momento tengamos la sensación de tener un gabinete premium en nuestras manos. Al sacar la bolsa nos encontramos con un front muy imponente, que destaca nuevamente su forma en X. En los costados tenemos estas enormes ventanas que vienen con un tizno oscuro, para poder mejorar aún más la sensación del gabinete. El vidrio es enorme, muy grueso, y en la punta vienen con esta zona de aluminio de forma curva, que será esta zona la que nos va a permitir enganchar la ventana con la parte frontal del gabinete. Otro detalle de parte de ASUS es que vemos en esta parte metálica de aluminio que es de forma curva, tenemos las letras ROG. Las ventanas abren de forma horizontal y dan la sensación de esas puertas suicidas de los autos de carrera. El sistema es muy cómodo y nos da un acceso muy rápido y fácil a todos nuestros componentes. Algo importante es que estas puertas tienen estas bisagras que nos van a permitir montar y desmontar las ventanas a nuestro gusto. Algo muy cómodo para poder armar nuestro PC tranquilos. Bueno, ya que lo abrimos, comencemos con su lateral. En cuanto al soporte de placas madre, como era de esperarse, todas. Estoy hablando de Mini ATX, Micro ATX, ATX y Extended ATX. En su frente viene con tres ventiladores preinstalados. Eso sí, estos tres ventiladores son de 140 milímetros y el ventilador trasero también es de 140 milímetros. Por lo que ya nos adelanta que tendremos una muy buena circulación y flujo de aire. Y por ser de 140 milímetros, es altamente probable que sean bastante silenciosos. Adicionalmente en el front podemos cambiar los ventiladores por alguna refrigeración líquida, soportando hasta 420 milímetros. Esto se repite en la parte superior, ya que podemos poner o tres ventiladores de hasta 140 milímetros cada uno, o una refrigeración líquida de hasta 420 milímetros. Es decir, es una locura de espacio este gabinete. Ahora como dato, el acceso a estas dos zonas es muy fácil. En el frontal sacamos el tornillo superior y listo, podemos remover la jaula para los ventiladores. Y en la parte superior, algo similar. Eso sí, removemos primero la tapa protectora y luego el tornillo de la parte frontal de la jaula. Y nuevamente podemos sacar sin problema la jaula superior. Estos detalles agradecen mucho, ya que hacen muy cómodo el montaje de nuestros gabinetes. Continuando con la misma vista lateral, vemos estas zonas que tienen cobertores de goma, que son ideales desde un punto de vista estético como también de protección para los cables que pasaremos por estas zonas. Se agradece también que en la base exista una salida con esta misma protección de goma. Esto es ideal para los cables que irán desde nuestra tarjeta de video a la fuente de poder. En la parte inferior, vemos el cobertor para la fuente de poder. Eso sí, tenemos esta ventana que nos permitirá ver la fuente. Algo que tiene todo el sentido del mundo, especialmente para las fuentes ROG Tor. Por lo que podrás lucir el logo de ROG y además ver el consumo de energía de tu gabinete. Un detalle que me llamó mucho la atención es que en este mismo cobertor, ROG se dio el trabajo de tener dos tipos de edificios, con el fin de que se pueda apreciar nuevamente el logo de la marca sobre este cobertor. Un detalle que me sorprendió bastante. Ahora, este cobertor con la marca Repúblicos Gamer en la parte frontal es en realidad una tapa. Si tomamos el calado que dice Open y al correr el corrector, encontramos dos compartimientos. Uno de ellos para dejar el destornillador, cintas o cosas por el estilo para tu equipo. Y en la puerta tenemos esta tapita que al abrirla encontramos un segundo compartimiento, donde aquí podemos dejar tornillos, pendrive, en fin, lo que nosotros estimemos conveniente. Además, el gabinete trae preinstalado soporte para las tarjetas de video. El superior está pensado por las tarjetas que pueden quedar de manera horizontal, es decir, la forma tradicional. Y luego el inferior, que es un poco más largo, podemos utilizarlo en caso que pongamos la tarjeta de video en forma vertical. Esto es genial, que venga incorporado y más encima van las dos opciones. Ahora, siguiendo con la revisión, en el costado derecho central, vemos este cobertor con el logo de las letras Repúblico Gamer. Está muy guapo y adicionalmente este cobertor es con RGB, así que va a resaltar mucho el ensamble. Eso sí, se puede remover si se desea eliminar el cobertor y poner ventiladores o inclusive una bomba de refrigeración líquida custom. En mi caso, claramente lo voy a dejar instalado, dado que se ve muy bien y luce bastante. Pasando a la parte trasera, tenemos el calado para la fuente de poder. Luego tenemos nueve salidas a PCI Express, una barbaridad. Luego tenemos el clásico calado para las salidas de la tarjeta de la placa madre. Y a su costado vemos la salida del aire del ventilador, que en este caso es de 140 milímetros. Más arriba tenemos la tapa para cubrir la parte superior del gabinete. Aquí basta con hacer un clic y tirar un poco hacia atrás la tapa superior y listo. Ya podemos removerla. Tal como lo comentamos previamente, arriba tenemos la bandeja para los ventiladores o la refrigeración líquida. Por lo que si sacamos el tornillo de la parte frontal, podemos removerla y armar cómodamente la parte superior fuera del gabinete. Excelente. Ahora pasemos al otro costado. En esta cara vemos este cobertor plástico para poder cubrir los cables. Así que para revisar el gabinete los vamos a retirar. Lo bueno es que se desatornilla y queda como las ventanas laterales. Es decir, se puede abrir como una puerta. Y al igual que estas ventanas laterales, también estas tienen bisagras. Así que lo vamos a remover para poder revisar tranquilamente lo que nos ofrece el gabinete. Ya con el gabinete descubierto, vemos que en la parte inferior derecha está el hub para ventiladores. Es un hub que soporta un total de 6 ventiladores RGB. Justo en la parte superior vemos dos placas metálicas, que nos servirán para poder poner dos discos de 2,5. Por lo general, estas son unidades SATA. En esta misma línea, en la parte inferior, vemos dos bahías que pueden albergar o dos discos de 3,5 o si lo deseamos dos discos de 2,5. Ya en la parte superior vemos este rectángulo que podemos removerlo y así poder soportar los tres ventiladores de 120 milímetros. O si lo deseásemos inclusive, podemos poner un radiador de 360 milímetros. Ahora también, este mismo espacio también se puede usar para colgar otros tres discos de 2,5, en caso que así lo deseáramos. Cabe destacar los cables y sus correspondientes amarras, lo que está muy ordenado y nos va a ayudar mucho para la gestión de cable de nuestro ensamble. Ahora pasando al frontal, tenemos dos entradas de aire frontales, en cada uno de los lados de la X. Eso sí, también hay que destacar que en estas zonas también hay filtros, lo que se agradece mucho para poder minimizar el polvo que entra en nuestro gabinete. En esa línea, en la parte inferior, también podemos remover una bandeja, que también es un filtro de aire, pero para la parte inferior, que esta es una de las zonas más propensas para ingresar polvo a nuestro gabinete. Obviamente resaltan estos dos triángulos que se forman en su parte superior e inferior de la X. Ambos tienen costados de RGB, pero el superior obviamente destaca porque tiene el logo de ROG. Ya en su parte superior tenemos el panel de gabinete, que en este caso es súper completo. Estamos encontrando cuatro puertos USB 3.0 en formato tipo A, dos puertos USB 3.0 en formato tipo C. También tenemos el botón de encendido, un botón para el control del RGB, el botón para el reset de nuestro equipo, y al centro encontraremos un Jack 3.5 en combo, es decir, nos permite soportar micrófonos y audífonos. Como lo pueden apreciar, el gabinete es una joya. Obviamente vamos a aprovechar para ver cómo se ve con un equipo montado, y usaremos un ensamble casi full, casi full ROG. Fallamos en una pieza bastante clave. Bueno, le tenemos. Comencemos con la refrigeración líquida ROG LC2360 RGB. En fuente de poder, ROG TOR 1000W Platinum 2. Y una placa, una hermosura, ROG STRIX X670E F Gaming Wi-Fi. Ahora, en la video, aquí es donde no tenemos ROG, pero sí tenemos una TUF Gaming. Estamos hablando de la RTX 4070 Super. Claramente aquí faltó, pero se ve muy bien igual. Ahora, en cuanto a procesador, vamos a usar un Ryzen 9 7900X. En RAM vamos a usar 32 GB en RAM DDR5 Kingston Fury a 6000 MHz, obviamente con RGB. Y en discos, los siempre confiables Kingston. Ya con todo esto, vamos a poder montar tranquilamente nuestro equipo. Bueno chicos, creo que no hay mucho que comentar. El gabinete es una locura. Y en el ensamble, peor, realmente se ve increíble. Este es otro producto ROG que debo devolver con el dolor de mi alma. Por favor, miren cómo se ve este gabinete. La experiencia de montaje en sí fue obviamente muy buena. Es bastante cómodo. Para mí, que soy pésimo ordenando cable, la parte de atrás es muy, muy amplia. Así que nos permite armar tranquilamente. Y adicionalmente, como es tan amplia, igual se va a lucir bien el gabinete. Ahora, a pesar de todo lo bueno que trae el gabinete, la comodidad y todo, sí tengo un punto que me gustaría o que yo agregaría o mejoraría. Cuando estaba montando el gabinete, para poder colocar la fuente, hay que desarmar toda la parte inferior de este cobertor. Para eso tenemos que sacar dos tornillos. Uno de ellos viene moviendo la tapa lateral. Y el otro está dentro del pequeño cajón que está en el extremo de esta parte. Luego, tenemos que irnos a la parte trasera. Y debemos sacar otros dos tornillos que están detrás de los cables. Con eso, ok, los cuatro tornillos fuera, recién podemos montar la fuente. Esto creo que sería un buen punto para que, en otra revisión, el acceso sea más fácil. Ahora también siendo súper realista, es un detalle. Ya que la verdad, la fuente puede ver se accede bastante poco. En el tiempo se toca muy, muy poco. Así que sería una mejora menor, pero sería una buena mejora desde mi punto de vista. Como ya lo pueden estar apreciando, el flujo de aire del gabinete es perfecto, como era de esperar, la verdad. Los ventiladores de 140mm otorgan un muy buen flujo de aire. Lo que siempre es importante para gabinetes que seguro albergarán componentes de alta gama, como seguro será en este caso. Ahora, solo una aclaración por si acaso. En las tomas usamos este soporte ARRUG para la tarjeta de video. Como ya se deben haber percatado, no es necesario, ya que el gabinete viene con el soporte. Pero obviamente nosotros lo instalamos solo con el objetivo de realzar aún más un ensamble ROG. Bueno chicos, hemos llegado al final del video. Como siempre tenemos que agradecer a Asus por facilitarnos este producto para poder probarlo. Y nuevamente a Nice One, que es la tienda con la cual fuimos a retirar el producto. Bueno chicos, sin nada más que agregar, lo más importante. Si el video te gustó, déjalo un me gusta. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para que sigamos subiendo contenido. Si quieres estar atento a nuestro contenido, activa la campanita para que el amigo de YouTube te notifique. Sin nada más que aportar, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!